Bueno, vamos a reaccionar acá, Vestidos de Argentina, porque ayer salió Campeón Argentina de la Copa América. Espero que disfruten esta reacción. Salió el video oficial de BEEP, de Kenny Oz con Villano Antillano. Quiero preguntarle al chat si nosotros hemos reaccionado a esto. Yo creo que sí. ¿A BEEP? Sí. Sí, BEEP es del... Pero, ¿no eran tres las chicas que estaban? No, no. Es de Pink Aura BEEP, creo. Sí, pero es otra canción la que estaba, creo que era tres. Creo que es Hex. Ah, bien, bien, bien. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a reaccionar al video oficial de BEEP. Le queremos decir y mandar un beso enorme también a Kenny, que cumple años hoy, que está cumpliendo 25 años. Ya prácticamente tenemos la misma edad. Ella linda, yo lindo. Buena pareja. La verdad que como que el destino nos quiere encontrar, como me parece a mí. Capaz que estoy equivocado, ¿eh? Capaz que estoy equivocado. Pero yo creo que... Genial. Bueno, disfrutamos de esto. Saludos de Utah, dice Dr. Marbles. Y Kenia, ven a Argentina, dice Gorochu. Por favor. Bueno, vamos a escuchar esto, a ver qué onda. Wey, tú sabes lo que me hiciste. Ya no me estés buscando. Yo ya te olvidé desde hace rato y ya no tengo ningún interés. Si en algún momento pensaste que iba a estar llorando, o que me iba a doler. Ni para darle lágrimas a nadie. Ella ya no reconoce la tristeza Pasado, pisado, lo respeta Esa nena vive, dama free, quiere salir La vida es un party, viene y va Póngale más limón y sal Y aunque se caiga este lugar No vamos a parar Yo ando en la calle, perdona que me jalle Y vine buscando malandros que me restrayes Tú conoces uno, dame los detalles No te me compliques, bebé, no te me rayes O guayes, cero drama, yo no sé qué te trama Si yo soy simple, solo requiero lana Te me haces lindo, dime cómo te llamas No es pa' largo, se acaba mañana Quema la grama, otro tequila Hoy aseguro que la pena se aniquila Que yo estoy en otra, vine, que una sepámela Dale mi genia, ven y cántamela Hoy no estamos para regalarle Ni pa' darle lágrimas a nadie Ella Ya está metido en el papel Ella Ya no reconoce la tristeza Pasado, pisado, lo respeta Esa nena vive, dama free Quiere salir La vida es un party, viene y va Póngale más limón y sal La, 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 la Y aunque se caiga este lugar La, 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 la No vamos a parar Wup, wup, wup VIP tocando el sky MVP con un nuevo style Me pegué como las Spies Ice, 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 ice Lo tomes low Lo vendió sin tener un show Donde se compra tanto flow Wup, wup, wup Es la villana Con Miss Kenia Oz Linda la dos Oh yeah Linda la dos Donde se compra tanto flow Donde se compra tanto flow Wup, 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 wup Que poderío mi amor de Villano, villano Muchas cosas Tengo muchas cosas para decir Comienza Estuve pensando todo el video Que, que ella era como una gigante Pero después me acordé Que no, que ella es muy alta Entonces, osea, ella está normal Y encima justo los chicos que están a la vuelta Están Debajo del Claro Cosito Y como ella está en una En una, no sé En una pasarela En una plataforma En una plataforma Sale muy alta Parece una gigante ¿Ves? Si Hasta que después la casé Incluso al lado de Villano antillano Si, es siendo alta Es altísima Es altísima ella Bueno, si, no Sin dudas Sin dudas Resalta muchísimo En mi cabeza Osea, yo me voy a dormir por las noches Cuando por las noches Recordaba todo Esas piernas Y digo Si, sin dudas Espero que tenga buenas noches Mi querida Kenia Y me duermo Así Si Y lo primero que de Que Con lo que me despierto en la mañana Es con Que Dios bebé Que Dios bebé Ay, mi amor Me muero Santiago dice Villano se llevó el tema en lo personal Estuvo bueno Estuvo bueno Pero Pasa que Lo que tiene Villano antillano Es que corta con Con la Con la monotonía Sería del tema En sí De cualquier tema En todos los temas Suele resaltar Pero es porque entra con lo suyo Entra, hace lo suyo Y se va Y encima entra Y da creo que La dosis justa y necesaria No te da ni menos Ni tampoco te da de más Sí, pero está bueno Porque también lo hace No pierde el ritmo la canción No Pero igual él ya se mete Exacto Y Kenia después La parte esa que se pone Bailable está buena también Sí Y el pasado pisado Vamos por un futuro juntos Esa La verdad me sorprendió mucho Ver la Villano con Moroche Yo la tenía muy rubia Totalmente rubia Escucha Esto puede ser En los clips Esos cortitos Que se hacen memes Viste Guarden clip El pasado pisado Así que vamos por un futuro juntos Ves ya Listo, ves O sea son 5 segundos Y que puede servir Para un montón de cosas Y para un montón de personas Contrataciones Contrataciones 381 Ok señores A ver, para Antes de que cerremos Quiero leer un poquito el chat Pregunta seria ¿Quién es Kenia Y quién es Villano? Se parecen No, Kenia es mi reina Mi novia Mi futura novia Todavía no es mi novia Porque ella no me conoce Pero bueno Ya después cuando me conozca Lo que se hace La que no me conoce Y Santiago pregunta ¿Cungo te perfilas el bigote? ¿Qué sería eso? O sea te lo marcas Si, si se lo perfila No, como que me lo perfilo amigo Si te lo marcas Si me estás preguntando a mi ¿Por qué contestas vos? A vos Pero a vos cuando vas Al peluquero El peluquero te acomoda La barba y el bigote El otro día nada más Y bueno, entonces si O sea se lo perfila El peluquero no el Claro Mañana voy a la peluquería No, el miércoles perdón El miércoles voy a la peluquería Me voy a Si, ya toca Porque Tipo me gustó mucho Mi corte de pelo El Que me queda cortito No te rías No, no me río ¿Por qué te ríes? Porque recién Te veo la barbita Entonces queda muy tierno Porque son Pelitos babies Y el otro Ya está bien formadito Ya está todo Acá los costados Acá los costados Me crece muy poquito Pero acá abajo Si tenés digamos Acá sí Ahí sí Pero son Bebecitos Son bebecitos Y los de arriba Están muy como Pero me quiero cortar el pelo Porque ya Tipo ya se está poniendo Medio indomable acá El flequillo Ya se me para el pelo Y no se me baja con nada Los rulos Ya me están haciendo un desastre Atrás también Entonces Tipo Me quiero ir a cortar el pelo El miércoles me voy a ir Y de paso voy a hacer que El vago haga la burita Porque me ha dicho Pero no te rías No, no me rías No te rías Si no me los Me los voy a sacar Escucha No Sabes que me dijo Déjatelo Y la próxima Capaz que te paso Máquina Sí ¿Entendés? Ahora entonces El vago capaz que me pasa Máquina Así que bueno Vamos a ver Qué onda Tiene una pregunta ¿Vos te meten Te sacan los pelitos De la nariz Y de la oreja Cuando vas a la peluquería? No, no ¿A vos? ¿A quién le crece pelo en la oreja? Primero No sé A la gente sí A mí no Pero en la nariz sí A gata me crece la cabeza pelo mía Porque hay gente que sí le sacan los pelos de la nariz Claro Le crece mucho Pero igual no es higiénico sacártelo digamos Porque los pelos sirven para que la tierra no hay No, higiénicos no sé Lo que tipo Lo que vos querés decir No es sano No es sano porque La tierra que respiraste va a todos los pulmones O sea esa es la función de los pelos de la nariz Que no se te vaya toda la tierra y mugre para adentro Por ejemplo después fuman así los cigarros los vagos Bueno pero la gente que no fuma A ver Daniel Rosa dice saludos chat Saludos jefas Saludos jefe cunco Saludos al coach Aquí llegando al jale Ok Daniel Saludos grande amigo Y bueno éxitos en el laburo pa Hus Si fueras hombre Qué corte de pelote harías Y con esto cerramos la reacción En todo lo que pueda hacerme con dibujos así Ah Está bueno Peinados Con dibujos Tipo Bad Bunny Como usó Bad Bunny en su momento Exacto Me gusta Me gusta